Oye, escucha, tráeme las escrituras que están encima del despacho de... Es que me ha llamado José, que dice que las escrituras hay encima del despacho, donde está la carpeta de Carmen. Y es que me ha llamado hasta mañana a primera hora porque yo no podía, digamos, cerrar tampoco la comunicación. Entonces díselo tú también. ¿Estás con José tú ahí? Pero si es que estás llamando a un teléfono que no es. Vamos a ver, es que te cuento un poquito porque... Pero que no soy yo, que yo no te voy a creer. Espérate un momento, que te lo explico, Gonzalo. Espérate un momento. Pero no soy Gonzalo, ni soy nadie de esos. Dios, si es que no me... No dejéis hablar. Vamos a ver. Oye, que se ha cortado lo que estamos diciendo. Escúchate un momento, Gonzalo. Pero que no soy Gonzalo. Espérate, hombre, que te lo explico, muchacho. Pero que no, que está usted equivocado. Dios, si es que lo que no puede hacer es estar todo el día aquí en la notaría. Que está usted hablando con una casa particular. Vamos a ver, vamos a ver una cosa. Es que tengo que escriturar lo de las tierras. Oye, que se ha cortado. Vamos a ver, escúcheme. Dime, dime, dime. Por favor, que me quiere escuchar. Dime, dime, dime. Está usted hablando en una casa particular. Vamos a ver, te cuento un poquito qué es lo que ha ocurrido. Perdón, perdón, es que está usted llamando a un teléfono que no es. Pero oye, pero no seas cabezón, por favor. No seas cabezón. Me quiere usted escuchar a mí. Dime, Gonzalo, dime. Pero bueno, qué hombre más chalao. Y dale, molinos. Me quiere usted escuchar. Dime, Gonzalo. Que no soy Gonzalo. Pero escúchame un momento. Yo solamente necesito la firma tuya. Pero escúcheme. Dime, Gonzalo. Y dale con Gonzalo. Otra cosa. Joder, que te... Sí. Oye, estaba hablando con Gonzalo Sacortado referente al tema de la escritura. Yo estoy aquí en el despacho ahora, necesito meterle un sello, entonces es importante que tenga un círculo. Yo creo que te has equivocado el teléfono. ¿Eh? Que yo creo que te has equivocado el teléfono. No, es que te cuento. Es que me ha dicho Gonzalo que te llamara a ti referente al tema de la firma que necesitamos aquí en la notaría. Entonces, yo lo que no puedo hacer en ningún momento, José Luis, es firmar una cosa que no está autorizada, digamos, por la familia. Yo, eh, escúchame, escúchame. Es decir, no es una cuestión tampoco que yo tenga personal con vosotros. Es decir, lo que no se puede hacer es escriturar algo que no está autorizado por la familia. Pero que escúchame, ¿de qué me estás hablando? Entonces, claro, tú en este caso... ¿Con quién quieres hablar? No es que hablaste tú con Gonzalo y me has calentado a mí, tú, majo. Me has calentado a mí. ¿Pero qué, Gonzalo? No, es que... ¿De qué me estás hablando, tío? Es que lo que no se puede hacer es firmar algo que no está autorizado por la familia. Pero... Y como notario no puedo hacer nada de eso. ¿Pero de qué me estás hablando? Es decir, habla tú con Gonzalo, discutir con él, gestión al otro... Dígame. Oye, mira, es que estábamos llamando a Gonzalo, pero resulta de que ha habido otro cambio. Vamos a ver. La firma la haríamos mañana por la mañana, sobre las ocho y cuarto de la mañana. Y a ver si es posible que tú puedas... Escúchame un momento. Se hay equivocado. Mari Carmen, Mari Carmen. He hablado con Gonzalo y me ha dicho que te llame a ti. Que no soy Mari Carmen. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Traerme, por favor, las escrituras vuestras, las anteriores, para que podamos hacer ahí, digamos, el... Pero bueno, me escucha un momentito. Dime, dime, Mari Carmen, dime. Que no soy Mari Carmen. Bueno, es que te lo digo porque acabo de hablar con Gonzalo y me ha dicho que te llamara a ti. Pero es que yo no soy Mari Carmen. Bueno, pues dile a Gonzalo entonces que se ponga. Es que yo no sé quién es Gonzalo. Pero si se acaba de poner ahora mismo, dile que se ponga. Pero, por favor, yo creo que se está equivocando de número y no me estoy entendiendo lo que le estoy diciendo. Mari Carmen, para que yo pueda dar válida esa escritura... Perdón, le estoy diciendo que se está equivocando de número. Eh, Mari Carmen, mírame... No soy Mari Carmen, no soy Mari Carmen. Es que te... Y Gonzalo no vive aquí. Pero si Gonzalo se acaba de poner ahora mismo, Mari Carmen. Pero... Y Gonzalo no vive aquí.